¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí en el desfiladero negro. Me he dejado la alcantarilla porque he intentado hacer PvP. He estado grabando como gilipollas 5 minutos, pero no he encontrado invasiones necesarias. Vale, de fondo últimamente me está inquietando mucho. Estoy escuchando como un palpito, debe ser de mi corazón seguramente. Porque a medida que me han envenenado antes en la alcantarilla también, iba como más rápido, como si estuviera, como si peligrara. No sé, me ha gustado mucho este detalle. Está tan oscuro el mundo de Dark Souls, tan inquietante todo, que hasta tu corazón se oye, se escucha como retumba poppyshits. Como retumba frente a todo, ¿sabes? No, a ver. Por lo visto el compañero está por ahí, así que vamos a ver. A ver, epa, eso sí, efectivamente. Vamos a asustarle un poquitín. No me había fijado nunca que desde aquí se veían las cabezacas. A ver, a ver, a ver. ¿En cuál hoguera debe estar? ¿Debe estar en esa de allí? Espero que no me envenenen. Pues sí, sí, me han tenido que envenenar. ¿Estarás en esta hoguera de aquí? No, vale. Ah, tío, tengo equipadas, de verdad. ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quiero venir a buscarte, tío, no. O sea, habrá tirado por abajo, habrá ido hacia... ¿Dónde debe estar? No sé. ¿Dónde mirar? ¿Dónde debes estar? ¿Allá abajo? Es posible que estés. Yo no sé dónde buscarlo a este tío. A lo mejor me van a envenenar y me voy a morir dentro de 0,2 milisegundos. Porque lo sé, porque... Porque veo... ¡Uy! ¡Uy! Me he envenenado, efectivamente. Y a ver si consigo al menos llegar hasta la hoguera y poder enseñarle modales a este tío. Porque espero que esté aquí. Cabrón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? No me hagas buscar más. No me hagas buscar más, tío. 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 No seas muñas, hombre. A ver. Mira. Ya estoy más muerto que un micromachine, así que... Fijo. No, lo siguiente. Yo creo que se ha tirado por abajo. O... O el tío me estará mirando por aquí, partiéndose el culo, diciendo... Te están envenenando y está castando los musgos, gilipollas. Pues sí, soy gilipollas. Vale. ¿Estás por aquí? No. Vamos a seguir bajando. A lo mejor está luchando contra los supergigantes. Y es posible que esté aquí abajo, ¿o no? Hombre, pues... Pues sí, pues sí. O no. No lo sé. No sé si está aquí dando vueltas como un... Como un campeón. Epa. Por aquí he venido hace poquito. ¿O no? Yo creo que me está haciendo un poco la pirula el tío este, ¿eh? Ah. No sé dónde coño buscarle llamas. Por si acaso. Aquí hay gente muy cabrona. Vamos a bajar. ¿Por aquí? ¿Vas a estar por aquí? Epa. Ahora te he encontrado. Champions. Leak. Sí, 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 sí. A lo mejor a mí también me envenenan, pero... Pero tú ibas de campeón, de superguay. Y te suicidas, ¿sabes? Yo... Yo lo reconozco. Hay gente para todo, ¿vale? Y yo también me voy a unir a tu causa. Porque a lo mejor lo has hecho por... Por algún motivo en especial. Pero bueno. Hemos encontrado a gilipollas que me estaba intentando... No sé por qué trolear o algo. Porque estaba haciendo el subnormal por allí dentro. Por lo que se ha estado dentro del cofre. Desde que hacía bastante tiempo. Y le ha salido mal la jugada. Si te tengo que buscar, te voy a intentar encontrar. A no ser que me suicide haciendo el subnormal. ¡Ah! ¡Uepa! ¡Uepa! Vamos a tener que venir nosotros, pues, ¿no? ¡Nee! ¡Bien! ¡Bien! Tanto trabajo, pa' nada, ¿verdad? ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me quita poca vida! Lo que me envenena al cabrón, ¿eh? Y como que... ¡Uf! ¡Me ha vuelto a pillar! Con la tontería me está quitando vida, ¿eh? Y ahora se va a curar... El tío Moñas... No, y me está a punto de matar. Eso sí. Eso sí lo estoy viendo yo. ¡Joder! 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 ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí! Vamos a que... ¡Epale! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí, baby! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡Va a morir el siguiente! Es decir, yo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Una cara! ¡Oh! ¡Gilipollas! ¡Oh! Vale, siguiente. ¿Por qué salgo aquí? ¡Marcus! 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 ¡Uepa! Estás aquí al lado, Marcus. Y quieres intentar matar a mis amigos, los super serpientes doradas plateadas. Y te va a salir mal la jugada, Marcus. ¡Marcus! 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 Que mis amigos serpientes plateadas son únicos en este mundo. Y sabes que... Si te mueves mucho por la zona de allí... ¡Uh! Movimientos rápidos. Me gusta, me gusta. ¡Uf! Y golpea bastante fuerte, ¿eh? ¡Uepa! ¡Uepa! Que te engancha aquí el bicho. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo te puedo enganchar aquí? Me está a punto de reventar. Me ha reventado. No sé por qué. Porque había un... Una distancia bastante grande. Se me pasa por no calcular bien las medidas. No, Feis. No tienes cara. ¿No? Se ve que no tienes mucha cara. ¡Uh! Este viene con... Ahí, ahí. Te veo, te veo. Te veo bien. ¿Qué pasa aquí? ¿No, Feis? ¿No, Caras? ¿Y aquí qué pasa ahora? ¿Lo veis a estos dos tíos? Porque te quieren comer. No sé cómo decirlo. ¿No ves que te quieren comer y te quieren hacer de ti sopita? Porque yo también quiero hacer sopita de ti. Me gustaría hacer una sopa de No, Feis. Este sería... ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, No, Feis! El No, Caras. Sé que si me enganchas una vez con el Caestus la voy a liar bastante parda. Porque el Caestus tiene una desestabilización bastante interesante. Las armas cortas es lo que tienen. ¡No! Eso sí que no, tío. No, Feis. ¿Qué? ¿Y te vas a curar, no? Por supuestísimo. Eso no estaría de más. Siempre se tiene que curar la gente. Menos yo, sobre todo. Yo también quiero... Me gustaría mirar de tener un rango de armas así corta. Para a veces desestabilizar a la gente con las putas mierdas de... Sí, sí. Tú cúrate. Sí. A ver cómo nos lo montamos. Porque eso de curarse... Como... Que no está bien. ¿Sabéis? Me da una vez y me mata. Eso también lo sé yo. ¡Ay! Petitonat. Pequeñito mío. Muerto. ¡Ale! Por campeón. Sí. The next one, please. Siguiente, por favor. Que venga el siguiente en fila. En fila india, si puede ser, ¿eh? ¿Qué van a parar el culo? Todos, todos, todos. Vamos a intentar. Dios, me está pegando el hambre, ¿eh? Yo creo que dentro... Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me cago en la hostia que se ha desconectado. Me cago en la puta madre. De verdad. A ver. Me cago en la hostia, sí. Esto del puto teclado. Me cago en la puta de mierda, ordenadores. Es que no llevo... Quiero que llevo 11 minutos grabando y... Es lamentable subir un vídeo de 11 minutos, ¿no? Lo siento, pero lo voy a tener que hacer así porque tengo que parar la partida y volver a entrar. Me he quedado así. Voy a darle al esc para salir o al no. Porque voy a tener que entrar y salir. Así que lo siento por este vídeo tan corto, pero me han tocado las pelotas ahora él. Un mal movimiento que he hecho con el mando y... Lo siento. Muchísimas gracias a todos, chicos. Me han tocado mucho las pelotas estos, pero es lo que hay. Es lo que hay tener cosas malas que no son de calidad. Así que... Muchas gracias, chicos, tíos. Chicos, tíos. Suscribiros, me gusta, comentad y hasta la próxima.